Padre, gracias por amarme. Yo me fío de ti de todo corazón. Gracias por utilizarme como un instrumento para llevar tu palabra a todos mis amigos. Amén. Gracias, amigos. Bendiciones para todos. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia que lo encontramos en Proverbios, versículo 3, versos 3, 4. 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amigos míos, la misericordia y la verdad. Estos términos se declaran, se emplean juntos también cuando Dios le declara a Moisés su carácter en la relación pactual. Grande misericordia y verdad a la luz de las humanistaciones, a confiar en el Señor, tenerlo y honrarlo. Aquí se nos exhorta a darlo a nuestro cuello y a escribirlas en la tabla de nuestro corazón, con el propósito de infundirnos ánimo para vivir conforme al pacto. Amigos, nunca permitan que la lealtad ni la bondad los abandonen. Átenla alrededor de su comesuales aún así, átenla alrededor de su cuello. Como un recordatorio, escríbenla en lo profundo de su corazón. Entonces tendrán el favor de Dios como el de la gente y lograrán una buena reputación. Dios es confiable. No hay nadie más confiable que Dios. Nunca falla, nunca se equivoca, ni decepciona. Dios es confiable. Cien por ciento. Amén. Gracias, amigo, por todas estas personitas que se encuentran diariamente en este canal. Esto no es obligado. Esto es personal. Toda aquella persona que quiera estar en los caminos del único. El único salvador puede venir aquí a este canal y con todo el amor del mundo yo les comparto la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.